Pues mientras tanto pasamos contigo mi querido José Ríos, tú tienes información importante desde la Ciudad de México sobre esta pequeñita Ángela, no esta bebé herida en la balacera de Iztacalco. Cuéntanos por favor, buenos días. ¿Qué tal Irán? Muy buenos días a ti y al auditorio de DPC. En efecto, nosotros nos encontramos a las afueras del Instituto Nacional de Pediatría, donde estamos esperando un nuevo parte médico relacionado con la pequeñita Ángela, quien recordemos y como informamos previamente en este espacio, pues se encuentra herida, puede hablar de una bala en el pulmón y el cual dejó fuertes afectaciones en el tórax. Y lo que sabemos hasta ahorita, Irán, auditorio, es que la menor, aunque se encuentra estable, tuvo la tarde de ayer una fuerte intervención que está causando dolencias y que se encuentra teniendo algunos problemas que hasta el momento todavía no han sido actualizados por el personal médico de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría. Nosotros ya llevamos aquí un par de horas, hasta el momento estamos esperando la versión del jefe de urgencias de este hospital para darnos una actualización. Hasta el momento también, por otro lado, te informo Irán, auditorio, que los familiares que también resultaron lesionados y que se encontraban en el hospital de Jopo probablemente ya puedan dejar hoy el hospital. Sin embargo, pues ahora vamos a estar al pendiente sobre qué ocurra con la pequeña Ángela, de los cuales, pues de acuerdo con las versiones de los médicos, pues ella ya estará totalmente estable hasta que ya deje el hospital. Entonces, pues podría esperarse todavía una larga jornada en la actualización de esta bebé que terminó herida por estos sujetos que hasta el momento, pues ya se encuentran investigados por las autoridades. Ese es el reporte desde la alcaldía, tal manera, más auditorio. Qué terrible situación la de esta pequeñita, apenas un añito de edad y tener que estar abatallando con una herida de bala en el pulmón. Bueno, imagínate de lo que estamos hablando, mi querido José Ríos, pues estaremos muy al pendiente de toda esta información. Ahora vamos contigo, mi querido Rodolfo Dorantes, tú estás de la Ciudad de México también dándole seguimiento a esta balacera que ocurrió en Rojo Gómez. Cuéntanos, por favor, Rodolfo, buenos días. Gracias, gracias Iram, qué gusto saludarte, muy buenos días, vaya problema que tiene la Fiscalía de resolver este suceso aquí en Javier Rojo Gómez y Sur 16. Y es que, bueno, pues como recordarás, ayer se registró un bloqueo por varias horas sobre Javier Rojo Gómez. Y es que, como dicen los comerciantes que les fabricaron los delitos y las autoridades dicen que son presuntas delincuentes, bueno, pues ahora tendrá que realizar las investigaciones y decir a ciencia cierta qué es lo que pasó. Lo cierto es que aquí en Javier Rojo Gómez sigue el acordonamiento, sigue el lugar donde sucedieron los hechos, la sangre en el lugar, las veladoras. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad muy pendientes en todo este punto porque, como nos han mencionado los vecinos, pues el lugar sigue bastante caliente y esperan que, bueno, pues no pase otra cosa. Por ello, la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este lugar. Mucha precaución a aquellas personas que transitan en toda esta zona porque hay reducción de carriles al llegar a este lugar, Iram. Me quedo, Rodolfo, ¿qué pasó con la romería? ¿Se está haciendo, no se está haciendo? ¿Los comerciantes están pudiendo vender sus mercancías o no? Sí, están vendiendo durante la tarde-noche, ellos se instalan y no tienen mayores problemas. Esta romería que se instala sobre el sur 16 abarca prácticamente entre 7 y 10 calles. Perfecto, mi querido Rodolfo, con toda la información desde el lugar de los hechos, estaríamos muy al pendiente de toda esta situación. Muchísimas gracias, Rodolfo.